Cuando yo uso la canción El Violador y el Estuvo, esa que grabaron hace unos 3, 4, 5 años, me hacen la reclamación de copyright. ¿Cómo no era que no les gustaba el capitalismo? Bienvenidas, chicas, bienvenidas a las ideas de la libertad. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este nuevo episodio de nuestro podcast. En la oportunidad de hoy, trajimos a una de esas personas controversiales, difíciles, que nos abrió la puerta de preguntarle cualquier cosa de que hiciéramos. Así que, bienvenido, mi hermano. Muchas gracias, Emanuel Dallant, por estar por acá. Gracias a vos. Dan Animal, para los que lo conocen por ahí de Instagram. De Instagram, claro, sí, sí, sí. Bueno, tengo demasiadas preguntas para hacerte, hermano, pero vamos a arrancar con algo fácil. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trató la pandemia? ¿Cómo vienen estos últimos meses? Muy bien. ¿Cuándo te toman las pandemias? Porque acá tuvimos la que todos conocemos hace un par de años, pero también tuvimos el kirchnerismo, tenemos el socialismo del cual estamos saliendo, tenemos a los colectivos y a los colectivistas. A mí me tratan bien, a mí me tratan bien, porque yo vivo la vida de una forma en la que no me permito ser maltratado por las cosas que pasan. Ok. Es como que no sos reactivo. O sí. No sé. Depende. Pero si soy reactivo, soy reactivo bien. Bueno, con tu reactividad yo me he cagado de risa más de una vez, entonces creo que hace mucho bien. Sí. ¿Dónde fue que se te ocurrió, hermano, esta idea que fue personalmente de donde yo te conocí, yo por lo menos debo tener unas, ¿qué? 200 horas de Dana en arriba, entonces ponerle que cuando yo te conocí fue con las entrevistas en las marchas del 8M. ¿Te falta algún derecho que los varones tengamos? ¿Estamos transmitiendo en vivo? No, no te preocupes. ¿Cómo verga si te ocurre esa idea? Decir, ah, ¿saben qué? Voy a ir a su marcha, las voy a entrevistar. Sí. Y puede que se den cuenta de que quizás están marchando por algo que no deberían haberse salido de su puta cama en ningún momento. Bueno, es un formato que acá fue muy popular en los 90 y en los 2000 y yo soy amigo también de Roma Gallardo, es un creador de contenido español, que vi que él también lo empezó a hacer de una forma muy original, también yendo a las manifestaciones y dije, bueno, es posible, es posible hacer este formato, es divertido, anda bien. Y lo llamé y le dije, Roma, te voy a robar el formato, voy a ir a entrevistar a estas personas a sus manifestaciones. Y muy sabiamente me contestó, no me estás robando nada, yo no he inventado las entrevistas, me dice. Así que un poco inspirado por su contenido, un poco inspirado por lo que ya se había hecho también acá en su momento en la televisión, ¿no? Cuando la televisión todavía tenía buen contenido. Y también inspirado por las ganas de debatir, a mí no se me suele invitar a los programas de televisión, por obvias razones, para que me invitan si ya saben cómo me pongo. He ido a pocos, a algunos fragmentos ahí dando vueltas muy virales, pero bueno, no tener lugar en los medios tradicionales, no tener lugar en los medios de comunicación hegemónicos, me la tuve que rebuscar e ir a debatir con la militancia y con parte de la dirigencia a las manifestaciones, a las marchas, y lo he hecho en marchas feministas, en marchas comunistas, en el Día de la Lealtad Peronista, y siempre sale contenido. Cosas muy divertidas. Salen cosas muy divertidas. Hay gente que piensa que yo busco, yo no busco nada. No, yo lo tengo 100% claro. Y esto tiene que quedar bien en claro, o sea, el grueso de los militantes que repiten con un cassette en la cabeza son así, y yo no puedo darme el lujo de ponerme a buscar a quién entrevistar porque yo hoy gozo del privilegio y la maldición de ser bastante popular o reconocido, entonces es difícil hoy para mí meterme en una marcha con ideologías contrarias a las mías y que no me reconozcan y me nieguen la entrevista, me nieguen la nota, e incluso que me digan alguna cosa medio fea. Entonces, bueno, entrevisto a quien puedo. Un halago escondido. Eso me da, por supuesto. Entonces, entrevisto a quien pueda y las respuestas siempre son las mismas, y reitero, y esto lo dijo bien claro, porque esto no es para ridiculizar a nadie, la batalla no es contra la gente, sino contra las malas ideas. Yo no me burlo de la persona, sino de las ideas que le han metido en la cabeza. Si vos te fijás, todas esas entrevistas, tengo muy buen trato con la gente a la que se lo visto, nunca me desubico ni digo nada vulgar ni nada. No, y esa parte también que yo he visto en tus entrevistas y en las de Roma también y demás, como que muchas veces están dispuestos a defender lo indefendible. Claro. Entonces, ok, cuando vos sos una persona, llamémosle abierta de mente o capaz de debatir y de razonar con otro ser humano, llega un momento en donde puedes llegar a darte cuenta de que a la verga, o sea, tener un cambio de paradigma, es decir, con la información que está aquí presente, me doy cuenta de que quizás todo lo que he estado creciendo mi vida pasada no es lo que debería creer de este preciso momento que tuve este despertar en adelante. Y a mí lo que más me asombra es como ver ese aferro de que la gente se aferra a su idea como si se cae en la idea, se cae su esencia y su humanidad. Claro, porque hay una cuestión dogmática en el colectivismo, hay una cuestión muy dogmática, o sea, hay dogmas, hay una doctrina, hay un adoctrinamiento y es como hablar con un fanático religioso, independientemente de las creencias que podamos tener, el fanatismo no es bueno, y si vos sos un fanático religioso y le demuestrás que puede estar equivocado en sus creencias, le vas a romper parte de su alma. Acá pasa lo mismo, acá pasa lo mismo, vos le demuestrás a una feminista que levanta las banderas comunistas o a un homosexual que quiere vivir su sexualidad libremente y levanta las banderas comunistas. Lo que hacía el comunismo con las mujeres y con los homosexuales, se lo mostrás con datos históricos y lo vas a romper, porque le enseñaron otra cosa, porque lo adoctrinaron para creer otra cosa. Y cuando llegan, ¿viste? Esos literalistas bíblicos que creen que la Tierra tiene seis mil años de forma literal y vos le mostrás un fósil y... Che, eso está acá, hace mucho tiempo. Claro. Le dice el carbón 14, no lo digo yo. Exactamente, entonces empiezan a decir, no, esa pieza la fabricó el diablo para hacernos creer que el mundo no tiene seis mil años. Ah, la verga. Bueno, y acá pasa lo mismo, ¿eh? No, vos lo decís porque la derecha neoliberal... Yo he llegado a escuchar argumentos de funcionarios de gobierno, que no voy a nombrar porque no quiero darle a ningún tipo de prensa, pero una persona que salía acá en los medios de comunicación médica diciendo que la biología nos había engañado haciéndonos creer que había solamente dos sexos porque respondía a los intereses del capitalismo y la iglesia. Entonces claramente estamos hablando de... O sea, el capitalismo fue primero que la biología. Absolutamente, y la iglesia también. Y la iglesia también. Bien, entonces claramente estamos hablando de alucinamiento, estamos hablando de dogmas, estamos hablando de creencias. Yo, por ejemplo, a los estudios de género les llamo creencias supersticiosas. Me he metido en problemas legales por eso, pero no dejo de pensar que son creencias supersticiosas. Y no tengo ningún problema con que las personas tengan sus propias creencias. Con lo que es que tengo un problema con que intenten imponérmelas a mí a través del monopolio estatal y de la fuerza represalada del Estado. Sí, o como pasa, por ejemplo, bueno, el caso bien polémico de Jordan Peterson, en donde se me ven literalmente con cómo te vas a referir a la gente. O qué tipo de palabras puedes usar y qué cosas no. Y es como, es bien complejo. O sea, yo creo que mirando para atrás, nadie lo hubiera imaginado. Yo trato de ver como en la sociedad al día de hoy cómo está y qué sé qué lo otro. Y ver el tipo de especímenes a veces que se encuentra. Bueno, de la gente, como estábamos hablando hace un ratito de fuera de cámara, de che, se juntan mil personas que se identifican con perros. Y decís, esto está denso, esto está raro. O hay países en donde se está escondiendo como este tipo de libertades, entre comillas, para defender la familia o defender otro montón de cosas. Como decís, pero por supuesto, porque no hay, no hay, cuando vos ignorás las estructuras cromosómicas para fundamentar una política identitaria, después llega un punto en el que no hay límite. Entonces, hay una ventana de Overton ahí en la que nosotros decimos, por supuesto, está bien que una persona quiera vivir libremente su identidad. Y si un hombre quiere ser mujer, está perfecto y que haga lo que quiera. Ahora, si eso me va a llevar a poner la subjetividad por encima de la evidencia observable, terminamos con personajes y no estamos ni siendo exagerados, ni simbólicos, ni nada. Hay personas que son transedad. Y hay casos famosos, y hay casos que han circulado por todos los medios de comunicación, y hay casos que se han hecho virales en Internet, en las que un tipo de 30 años, por ejemplo, y esto ocurrió en cine, se autopercibía como una niña de 9. O un señor de 50 y tanto se autopercibe como una niña de, no sé, 8, 10, 11 años. Otro caso muy famoso que fue el de Stephen Lee. Entonces, abrimos la puerta a que uno se autoperciba como quiera, porque ahora todo es subjetivo, todo es una cuestión identitaria, y la autopercepción tiene más validez que las estructuras cromosómicas, que la biología, que la evidencia observable. Bueno, ¿qué va a pasar cuando esa persona a la que tenemos que respetar, como una chica de 8 años, a pesar de ser un hombre de 50, quiera tener un noviecito de su misma edad autopercibido? Quiera jugar a los médicos. O quiere dejar en infantes, o a la primaria. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que, o sea, no se pueden soslayar. Y otra cosa, recién hablaba de Jordan Peterson. Yo acá, en la Argentina, en Buenos Aires, tengo una causa en la justicia. Estoy en medio de un juicio, porque me niego a reconocer a una persona que se llama, atención, Matías Arce, típico de hombre y mujer, ¿no? Matías Arce, que tiene novia, ¿sí? Tiene novia. Me niego a reconocerlo como una mujer lesbiana con pene. Tengo una causa en la justicia, y le mando un beso a la señora, a la fiscal Andrea Scandler, y le deseo que se busque un trabajo en esto, porque la verdad que no quiero mantener parásitos con lo que pago de impuestos. Se me van a laburar en serio, porque es un país con altas tasas de criminalidad. Pero sí, sí, estoy en medio de un juicio, a que, por supuesto, no me estoy presentando en las audiencias, porque tengo que trabajar. Qué divertido. Obviamente. Que hagan lo que quieran, procedan. Procedan a ver qué pasa. Procedan a ver qué pasa. Pero digo, hay una... Y acá viene el problema, ¿no? Se meten en el Estado, se meten en las leyes, convierten a la ley en algo subjetivo. Vayan a la ley en la excepción y no en la norma, lo cual es absoluta y completamente... Contradictorio. Contradictorio. Exactamente. Y lo peor de todo, someten mi percepción a la de una minoría. Porque si nos vamos a regir por la percepción... Perfecto, regámonos por la percepción. Mi percepción es que... Mi percepción es que Matías es un tipo. Y yo respeto que su percepción sea distinta. Me parece bárbaro. Ahora, ¿por qué la ley me obliga a someter mi percepción a la percepción de Matías? Otro Matías. Por suerte. Aclaremos que no es él. ¿Por qué la ley me obliga a someter mi percepción a la de Matías? Y la percepción, en su definición, son justamente las sensaciones que uno tiene, cuando valga más que nunca la redundancia, percibe algo. Yo veo algo y percibo ciertas cosas, ciertas, ciertas cosas. Mis sentimientos no pueden ser los mismos que las de otra persona, perdón, por ley. Y ahí te metes en el problema más grande, que es quién define eso y quién tiene poder para decir, ah, estos son los que... Es ridículo. Nadie puede definir la percepción de alguien más. Entonces, vamos a regirnos por la percepción. Perfecto. La mía es que Matías es un hombre. Matías percibe que es una mujer. Bueno, listo. Que cada uno tenga su percepción y listo. Nos avalan todos los tratados de libertad de expresión para decir lo que se nos cante. Ahora no se puede obligar a una persona a tener la percepción de otra. Y menos en una democracia podemos basar la ley en la excepción en lugar de la norma y someter al 99% de la población... Lo que el 1%... Ahora lo que estoy pensando es menos del 1%. Según el último censo en la República Argentina, las personas como esta que a mí me hizo una denuncia y por la que el nefasto Ministerio Público Fiscal de Cava me mandó a juicio, representan el 0,12% de la población. Es decir, no podemos someter a casi el 100% de la población de un país a las percepciones de un minúsculo grupo de personas menos si vivimos, como dijiste vos, en Estado de Derecho y en democracia. Sí, es bien complejo. Y uno piensa que... Perdón, esto hay que aclararnos, ¿sabés por qué? Porque hay personas que piensan que nosotros tenemos algún tipo de problema personal con las personas trans... No, las pelotas. Esto tiene que ver con el Estado, esto tiene que ver con la forma en la que se están abarcando estas políticas que nada tienen que ver con la libertad sexual de las personas y con la libertad de la identidad de las personas. Especialmente cuando vemos que levantan las banderas que han oprimido incesantemente a lo largo de la historia a las personas que quieren gozar justamente de sus libertades individuales. Sí, de hecho hasta como que se apropian de ese, imagínate, ese 0-12% de lo que verga sea. Hay un montón de gente dentro de ese sector, llamémosle, que tampoco está de acuerdo. A mí me sigue una cantidad enorme de personas homosexuales y transexuales que están cansadas del colectivismo, de la forma en la que estos colectivos los utilizan y están preocupadas porque creen también, y yo coincido con esto, que este fascismo de colores va a terminar por generar una reacción violenta contra las personas que nada tienen que ver con estas políticas pero que simplemente quieren gozar de su libertad sexual, como está pasando por ejemplo en Rusia. Que empieza a haber una ola de homofobia bastante importante. Es que todo es un péndulo. Entonces siento que se han ido tan a un extremo que el efecto retroceso va a estar bien complejo. Y ahí vamos a tener que salir nosotros también a hacer la diferencia entre los individuos y los colectivos. No se pasen de verga. Contame un poco, hermano, de dónde sale hace un ratito, estábamos hablando de esto fuera de cámara, ¿de dónde sale esta idea de hacer los sketches y de los superamigues y de toda esta parodia que por ahí se montaron? Yo tengo una filosofía que es creer que el mayor arma que nosotros tenemos contra las malas ideas es la ridiculización. Entonces me gusta reírme de las malas ideas y bueno, lo hago de la forma en la que me nace. A mí siempre me gustó, a mí me gusta mucho el humor. Lo que más disfruto hacer. Trabajo de reírme, digo, a veces. Y bueno, superaliades, los superamigues, algunos sketches ahí con algunos invitados, me permiten reírme de todo lo que está mal. Yo incluso he llegado a hacer una puesta en escena de lo que fue esta denuncia de la que hablé recién, que se me hizo, una de las tantas denuncias que me han hecho, por la persecución ideológica que sufrimos en lo que somos de derecha, neoliberal. Y me sirve, es una especie de catarsis y es una especie de concientización sobre lo malas que son algunas ideas, ¿no? Porque mucha gente se ríe, pero... Te siembra la semilla. Sí, además, ¿de qué te estás riendo? Te estás riendo de cómo yo puedo representar algo, pero sabés que en el fondo te reís porque eso que estás viendo representado está, está. Es algo real, es algo que ya lo viste, ya lo identificás, sabés qué está pasando. Eso por un lado. Y por el otro lado, en este trabajo uno tiene que reinventarse siempre, ¿no? Y tiene que generar contenido de distinto tipo y no hacer siempre lo mismo y no repetirse tanto, ¿no? Claro. Entonces, me gusta variar el contenido. ¿En algún momento sentiste, hermano, que cómo sentiste como este viaje de, entre comillas, tu fama? Porque, a ver, yo muy probablemente te entiendo y capaz que vos no te sentís famoso, pero hay números ahí que dicen que sos famoso, Jean Mousley. Y a veces que la gente viene y se te acerca y te dice, che, pero ¿cómo es la vida de un famoso? Eso es como, meo, cabo, tomo, como, igual que cualquier ser humano. Bueno, bien personas. Exacto. Pero hay mucho distinto. Pero, ¿en algún momento vos sentiste que hubo como un boom, así de que a la verga de un día para el otro llegaste a un alcance que no te imaginabas o pasaron cosas que de repente estaban fuera de tu espectro? Yo tuve la suerte de que me agarró de grande en mis 30s. Tengo 39. Y gradualmente. Tuve un primer escalonazo en 2017 2018, otro en 2020, otro en 2022 y este 2023 que pasó fue un gran, gran año. Pero también me agarró en mis 30s y... Tengo los pies en la tierra, no me importa, entiendo que es parte de mi trabajo. La gente conmigo es muy cariñosa, siempre se me acercan con el mayor de los respetos y la selfie y el saludo y el cariño y son cosas espectaculares. Y, por supuesto, también ayuda mucho a atraer patrocinadores y ganar mucho dinero, lo cual es muy bueno. Es que al día de hoy la atención es la moneda de cambio. Entonces cualquier persona que pueda captar la atención de la manera que sea y eso hace que mucha gente haga cosas también estúpidas cuando hay un hermano de atención y ahí uno tiene que aprender a mantener la línea. No, no. Eso va a ser cualquier estupidez. Pero también tuve esa suerte. Yo lo que empecé a hacer, lo hago, de hecho, hasta el día de hoy. ¿Por deporte? Ah, me gusta esto. Y por convicción, sí. Por convicción, por gusto, porque es un trabajo que me gusta. Yo desde que soy muy chiquito que hago videos con mis amigos, que afanábamos la cámara a algunos de nuestros padres y salíamos a grabar cosas o a grabar canciones desde que soy adolescente o post-adolescente y siempre me gusta esa cosa creativa. Entonces es como que vivo de lo que me gusta hacer. Y además gano plata. Es fantástico. Eso es lo que les duele a mucha gente. Sí, bueno, que les duela, que les duela. Pero lo bueno es que yo soy consistente con mis ideas porque yo reivindico el capitalismo. Soy liberal, soy pro-capitalismo, defiendo el capitalismo. Creo que es el peor de los sistemas, a excepción de los demás. Exacto. Entonces soy consistente. No, no, pero no me... Sí, a diferencia de los canales de YouTube feministas que hacen dinero criticando el capitalismo. Hacen dinero criticando el capitalismo. Y después cuando yo uso la canción El violador eres tú, esa que grabaron hace unos 3, 4, 5 años. Me hacen la reclamación de copyright. ¿Cómo no era que no le gustaba el capitalismo? Bienvenidas, chicas. Bienvenidas a las ideas de la libertad. Pero nada, no me mueve, no me mueve. Es muy bizarro. No me mueve la aguja de ser famoso. No sé si viste alguna vez uno de los videos que a mí más me hizo reír, pero te juro que lo debo haber visto por lo menos 30 veces. De repente hay una marcha feminista y están todas ahí. Pa, pa, pa. Esa es el violador, eres tú. Que de repente hay un gallego que grita. Como violadores, sí. Como violadores, sí. Ahora crees que hay que hacer las nenas. Y se armó un escándalo porque el video circuló por todos. No, no, es espectacular. Sí, 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 sí. Esas cosas son extraordinarias. Porque además, ¿sabés qué son? Poéticas. Son cosas genuinas. A ese tipo se le ocurrió gritarlo ahí y se tomó registro. Es espectacular. Sí, sí, claro. Muchas horas de carcajada debo a ese pequeño fragmento. Después hay uno que también va a una presentación de un libro contra la gordofobia. ¿Cómo dices que se tiene que combatir la obesidad? ¿Qué solución nos das tú? ¿Nos das alguna solución? Sí, una dieta estricta y externa. Es extraordinario. Pero además, dieta y ejercicio. O sea, muchachos, estamos descubriendo la pólvora. Tremendo.